Música Cuba, se agrada la situación de cuero acampado en la plaza de Madrid en el periodista Mario Cabrera el sábado 29 de octubre del 2012 a las 12.02 en mi escuela de España Xavier Martín le refiere al periodista Cuba representa para mí los años de mi primera infancia donde me formé y aprendí a crecer desde la forma de artista Cuba representa tristeza y injusticia y amén yo no estoy indignada si no creo indignada no solo por la total ausencia de libertades que existe en mi patria sino por la impunidad absoluta de la teoría cubana en cuanto a los métodos que usa para adaptar a todo el a quien se le pone a su reír y continúa alejando que la lluvia del frente está agravando la primera situación de su familia acampado en su frente del Ministerio de Relaciones que reclama se cumplan las promesas de obligación y ayudas que partían Jaime Ortega, Fidel Castro y Zapatero en un correo recibido en la relación del universo de ir a poder seguir en el registro ante referido dice la rama de Blanco sabía Martín Gómez cuenta que casi no han podido morir porque a la fe de la malvada comenzó a llover se nos mobraron todas las cosas se han perdido alimentos que teníamos guardados para poder seguir resistiendo las trafrazadas y todo está lleno de agua por otra parte contigo la sabía diciendo que había resuelto que las niñas pudieran ir a la escuela para que no perdieran el tiempo de estudiar pero sus muertos uniformes estaban morados y sin planchar y un padre que está con dolor muy fuerte con las varices y dicen que se están enfermando en estas comisiones pero las no existieron en su lucha aseguró la actividad de derecho urbano del partido para el señor Comán de Cuba que estaba en Blanco además también agregó que fue perseguida de alzada y golpearla por los agentes de alzada estaba en Cuba y que el grupo de la dama de Blanco en el cual el ministro se siente orgullosa de ello por haber compartido junto a Laura Goyán y a demás hermanas hace referencia a su hermano que a don Martín Gómez que ya había sido condenado a 47 años de prisión por los tribunales oficialistas únicos existentes que existen en el país que era que era sabía Martín Gómez que lamenta mucho la mayoría de Laura Goyán a quien trajo su inspiración y su fuerza en la lucha por otra parte les quiero la información que más adelante se transmiten algunos videos los que van a ofrecer la convivencia es prácticamente imposible a esta familia en la calle de Madrid por estar indefenso en la calle de Madrid en el tiempo y con todos tipos de presión por parte de la policía esta ayuda que como pueden ver está haciendo algo de presencia en la foto donde se hace la presencia de la policía muchas gracias mi señor de la policía le hemos tenido una partida el secretario general del Partido por la derecha de Segunda de Cuba Samuel Martínez de la Liberonia aficionado a la Fundación Andrés Salaro José perdón vicepresidente y la delegada de García le refería por la situación a la presidencia además a mi hermano Tomás Parisi ciudadano norteamericano quien ha oído la incoherencia de la reforma fraternal que nos conocemos en Estados Unidos de América gracias muchas gracias a todos los hermanos que en la forma monja están apoyando a la grosa violencia de Cuba y muy especialmente a nuestra familia que se encuentra en la zona de España y además de ser víctima de la represión y de la cobardía del gobierno socialista español también es víctima de la cobardía y de la complicidad de todos los latinos que es una forma monja con silencio y diferencia que los he hecho por parte y si pueden seguirme muchas gracias y les doy la vida y les doy la vida y les doy la vida entonces y les doy la vida y les doy la vida y les doy la vida a la vida y les doy la vida